Eres alabado, eres el santano Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Ahora solamos, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, tengo tu amor En mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Eres alabado, eres el santano Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, no tengo tu amor En mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, porque te tengo a ti No me falta nada, porque te tengo a ti Gracias.